wow ya somos dos mil suscriptores chicos y he estado pensando nuevos mecanismos para agregarle al canal desde ahora les tengo una idea los primeros cinco que comenten en cualquier vídeo que yo publique desde ahora los pondré en un saludo en un siguiente vídeo como por ejemplo estos dos suscriptores que me pidieron que les enviar un saludo los dejaré aquí este será el mecanismo para los saludos así que si quieres ser saludado comenta en el vídeo recuerden los cinco primeros que comenten aparecerán en el siguiente vídeo que yo publique así que sin más iniciemos este vídeo zapatos rojos y los siete enanos te suena ese título pues cuando yo me enteré del título también me sonaba y si me sonaba a blanca nieves y los siete enanos el clásico de disney pero quiero decirte que esta película no tiene nada que ver con el clásico original es nueva y cambia la historia ya no veremos a una hermosa princesa que estamos acostumbrados a ver por los estereotipos la princesa será diferente y los siete enanos también esta película es una de las propuestas más sorprendentes originales se trata de una producción subcoreana desarrollado por los estudios locos animación y en la que nos hace una peculiar revisión del clásico de disney blanca nieves y los siete enanos zapatos rojos y los siete enanos nos cuenta de una manera nueva y torcida el clásico cuento de hadas de blanca nieves esta vez la historia gira en torno a una maldición que ha caído sobre siete vanidosos principios y los que ha convertido en unas pequeñas y horripilantes criaturas por otro lado blanca nieves que no es del todo agraciada se encuentra un par de zapatillas mágicas rojas que la convierten en una princesa bella sin igual cuando los enanos y blanca nieve se encuentren las aventuras y graciosos malentendidos comenzará pues los antiguos principios horripilados por su nueva apariencia buscan desesperadamente volver a su forma original pero sólo lograrán si consiguen un beso de la mujer más hermosa zapatos rojos y los siete enanos es una grandiosa y conmovedora comedia en la que todos se dan cuenta del verdadero significado de la belleza zapatos rojos y los siete enanos llegará en julio se suponía que en los cines pero yo creo que llegará de manera digital te recomiendo que la veas y que salgas del típico estereotipo de princesas que estamos todos acostumbrados a ver y que logres apreciar una historia completamente nueva y que está también basada en la realidad suscríbete al canal para tener más información esto es animación